Los guerreros del sur siguen amarrando sus fichas, ahora fue Mauricio Núñez que extendió el contrato por dos torneos cortos más. Lo hecho en cancha y el tema familiar inclinaron la balanza para la extensión hasta diciembre de 2023. Gracias a Dios la regularidad que he tenido, estoy muy contento con eso. También a nivel familiar mi esposa está muy feliz de estar acá, entonces no había por qué decir que no. Y estoy muy contento con esa decisión que tomamos. La regularidad es otro de los puntos que tienen contento al futbolista en el sur del país. Bueno, eso es gracias al trabajo, la verdad que eso es lo que lo respalda a uno como jugador, el trabajo. Y bueno, siento que he trabajado de la mejor manera, conciencia, y es gracias a eso que he logrado esa regularidad que tanto he deseado. Sobre el proceso que lleva el equipo, el jugador dice que van por buen camino y espera mejores resultados para 2023. Los partidos que quedan y cerrar el torneo de la mejor manera. Y bueno, yo veo que la idea de la directiva es llevar un proceso, o sea, llevar un proceso durante estos seis meses que pasaron y los restantes. Entonces esperamos que este año que venga sea un buen proceso, que sigamos con la misma idea, la verdad, y que se nos vayan dando los resultados para buscar lo que queremos. Los guerreros del sur ya habían extendido el contrato del portero Yusef Delgado y el preparador de guardametas Carlos Alberto Díaz.